Como muchos me conocen, nací de criada acá en el Bolsón. Empecé con el emprendimiento de Luma Blends en el año 2017 aproximadamente. Estuve dos años para habilitar y hacer todo esto que ustedes están viendo ahora. Y en el año 2019 ya comenzó a comercializarse a nivel local y nacional. Valeria, ¿y cómo comenzás? Contanos qué tipo de productos trabajás. Es una variedad muy interesante y bueno, vivimos en una región que hay mucho, ¿no? Mucho producto autóctono, realmente muy bueno. Sí, la verdad que sí, muy contenta por eso. Y bueno, justamente en mi marca hicimos dos variedades que son muy... Tienen productos locales como la rosa mosqueta y las flores de lúpulo. Después, bueno, me gustaría incorporar más de los productos que ya tengo, pero de algún productor local. Eso me interesaría mucho. Así que productores, si me están escuchando, se pueden comunicar. Vale, ¿y cómo surge esto de empezar a descubrir los tés? ¿Cómo surge que llegás a desarrollar este emprendimiento? Mira, yo de chiquitita, ya por conocimientos de abuelas, tías y demás, sobre todo mis abuelas, la nona y mi otra abuela, siempre al té era un poquito de salvia, menta, y bueno, y lo incluí dentro de mi vida cotidiana. Y después, bueno, por mis estudios y demás, por mi vida adulta, uno ya empieza a incursionar más en los ingredientes, flores, frutas, y me enamoré, me enamoré. ¿En qué te has capacitado? Bueno, ahora estoy haciendo unas capacitaciones de tiso melié, que tampoco es lo que mi fuerte, sino que el té blender es el que más me interesa. ¿Y cómo es, para que entendamos las diferencias? ¿Cómo es el tema de los té de infusiones y el blender, lo que vos mencionás? ¿Cómo se caracteriza? Bueno, los blends son mezclas que son a base de té, siempre lo mío es a base de té, no son tizanas, que son mezclas de hierbas y demás, todo lo que nosotros hacemos es a base de té. Y son naturales, yo no uso colorantes ni saborizantes, son todas mezclas que tienen frutas, flores, especias, así que muy completo. Y el té de té, hablamos de té negro, ¿de dónde viene? ¿De dónde? Porque no es un producto que tengamos acá en la zona. No es de la zona, pero es del país, y estoy muy orgullosa de eso, porque las plantaciones de té no se dan en muchas partes del mundo. Y bueno, en Argentina tenemos una plantación muy grande, que justamente tuve el gusto de conocer hace unos días, y cosechar mi propio té. ¿Qué quería eso? Sí, sí, sí. Así que bueno, té misionero de excelente calidad. ¿Qué misionero de la tía? Sí, sí, sí. Todo lo que es Campoviera o Verá, después para la parte de Corrientes también.